Este es una cosa importante que está sucediendo aquí en el patio del Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua. Es un oficial que tiene a cargo una serie de menores infractores, que los traía de alguna manera. A hacer el recorrido por lo que significa este edificio, por la historia que tiene, es una forma de darles información cultural, de reinstalarlos en la sociedad de una manera positiva. Esto es lo que se está haciendo aquí en rehabilitación de los menores infractores. Gracias por ver el video.